Oh, 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 oh Who's this? That's it, that's it Tú más le mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú más le mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú más le mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa' que le dé Mama icha yo sé que tú no te me vas gritando Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pytanie ella sale a vacilar Mi gata no parejaangel porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se quiere un party de marquesina, se acigala hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la zona le combina, asesina, me domina. Aquí el carro, motoras y limusina, llena su sangre de adrenalina, cuando escuchas de que tome la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Mami, yo tengo los mejores, no te me ajores, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para la gata de dos colores, para las mayores, para las menores, para las que suelta suelta que los cazadores, para las mujeres que la paga su motore. Mami, yo tengo los mejores, no te me ajores, cuando me gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina.